Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en la casa de Maita, King Toon y sus amigos El gatito Tom, está intentando ligar con Ángela, uy, pero que has hecho a Ángela, le has explotado luego a Tom, eso no se hace, eso no se hace Ángela Tom sigue lo suyo, está enamorado de Ángela y quiere conquistarla y para ello le está gastando bromas ¡Qué bueno! ¡Oh! ¿Qué va a hacer Tom? ¡Eso no lo hagas Tom! ¡No! ¡Hale te ha explotado a Ángela! ¡Oh! ¡Qué bien bailas Tom! ¡Wala! Y Ángela también baila, sí, se viene el momento, se viene el momento Tom, Tom, le va a pedir de salir a Ángela, al fin, al fin, le va a pedir de salir ¡Oh! ¡Qué bien bailas! ¡Qué bien bailas! ¡Oh! ¡Ha llegado el momento, sí, se quiere! ¡Son novios! Tom y Ángela, al fin, son novios Tom se le ha pedido y Ángela ha dicho que sí, se quiere mucho ¡Oh! ¡Ginger! ¡¿Qué te pasa? ¿Está enfadado? ¡Oh! ¡Qué enfado tiene Ginger! ¡Mira, es que está muy sucio! ¡Pero ¿dónde te has metido, Ginger? ¡Venga Tom, Ángela, al baño! ¡Qué mal huele! ¡Venga Ginger, lávate! ¡Y tú también, Ángela! ¡Tú también al baño, Ángela, que hueles muy mal! ¡Venga! ¡Lávate bien! ¡Pero bueno, Ángela, métete en el agua! ¡Y tú también, Tom! ¡Venga, bañaros juntos, que ya sois novios! ¡Nos vamos de viaje, amigos! ¡Vamos! ¡Y nos vamos a la zona de pinturas! ¡Vamos a ver si tenemos suerte y nos toca algo curioso! ¡Dos Muffis! ¡La cerca púrpura! ¡Lápices de colores nuevos! ¡Y monedas! ¡No está nada mal, amigos! ¡Hemos desbloqueado la valla púrpura! ¡Está bastante guapa! ¡Venga! ¿Qué haces? ¡Venga Beca, limpia un poco! ¡Está muy bien que los gatitos limpien la casa! ¡Hay muchas veces que los gatitos la dejan su físima! ¡Tienen que limpiar! ¡Y Beca, la coneja, ayuda mucho en la limpieza! ¡Venga, Tom! ¡A comer! ¡Y tú, Ángela! ¡También! ¡A la mesa! ¡Todos a la mesa! ¡Venga, chicos! ¡A la mesa! ¡Beca, tú también! ¡Ven! ¡Ginger! ¡A la mesa! ¡No es hora de jugar al fútbol! ¡A la mesa a comer! ¡Venga, Beca! ¡Luego limpias! ¡A ver qué os doy! ¡Hoy os daré un poquito de piña! ¡Venga, Susi para Beca! ¡Y piña para Tom! ¡Venga, algodón de azúcar! ¡Y unas uvas para Tom! ¡Piruleta! ¡Piruleta! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga esa piña! ¡Muy bien, Ben! ¡Ginge, piruleta! ¡Bien! ¡Ben está comiendo muchísimo! ¡Se va a poner muy gordo! ¡Oh! ¡Se ha caído Ginger! ¡Le ha encantado! ¡Venga! ¿No queréis más? ¿No queréis más? ¡Bueno! ¡Pues ya está! ¡Venga! ¡No quieren más! ¡No tienen más hambre! ¡Así que vamos a jugar un poco con ellos! ¡No! ¡BECA! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Tiene ganas de hacer pis! ¡Venga, Beca! ¡Haz bien pis! ¡Ginger! ¡A la cocina! ¡Con Hank! ¡Venga! ¡Tenéis que preparar la cena! ¡Wow! ¡Qué manejo, Hank! ¡Está haciendo una tortilla! ¡Vamos, Tom! ¡Juega un poquito al fútbol! ¡Te voy a tirar unos tiros! ¡Bola! ¡Vamos! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego para Tom! ¡Wow! ¡Ha parado esa! ¡Y tiene fuego! ¡Venga cómo lo has hecho, Tom! ¡Wow! ¡Ahora la portería móvil! ¡Esto se está complicando mucho! ¡Wow! ¡No he parado una, Tom! ¡Es complicadísimo! ¡Se mueve la portería sin parar! ¡Wow! ¡No ves una, Tom! ¡Te las meto todas! ¡Y gol! ¡Wow! ¡Se ha parado! ¡Qué paradón! ¡Ha sido una muy buena... ¡Oh! ¡No! ¡Ahora Tom se ha puesto un antifaz! ¡Se ha puesto un antifaz! ¡Y esto es muy complicado! ¡No ve nada, Tom! ¡Es muy difícil! ¡No ve nada, Tom! ¡Solo es con intuición! ¡Wow! ¡Qué paradón, Tom! ¡Fijaos que Tom no ve nada! ¡Es dificilísimo! ¡Es difícilísimo! ¡Oh! ¡Pues la verdad es que Tom lo ha hecho muy bien! ¡Ha parado muchas! ¡Es un gran potero! ¡Sí, Tom! ¡Tienes ya dos estrellas! ¡Y también beca! ¡Es hora de ir a jugar a la casa del árbol! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángela! ¡Y esta de glóbulos de agua! ¡Vamos! ¡La tiene Hank! ¡Para Ángela! ¡Ginje! ¡Tom! ¡Venga! ¡Hank! ¡Ginje! ¡Ven! ¡Ah! ¡Se ha mojado Ángela! ¡La han dejado empapada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ginje! ¡Ya has caído tú ahora! ¡Te has quedado empapado! ¡Ángela empapada de nuevo! ¡Y ha perdido! ¡Le han caído dos globos de agua en la cabeza a Ángela! ¡Oh! ¡Le ha caído a Tom! ¡Cuidado, Tom! ¡Oh! ¡Otra vez, Ángela! ¡Vaya mala noche! ¡Vamos, Ángela! ¡Dispara! ¡A Beca! ¡A Hank! ¡Ginje! ¡La caída a Ginje! ¡Así que han ganado Hank y Ben! ¡Son los únicos que no se han mojado! ¡Y ahora! ¡Es hora de saltos, amigos! ¡Salta! ¡Bien! ¡Salta! ¡Oh! ¡Ha caído Ben! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, Ángela! ¡Qué bien! ¡Qué buen salto! ¡Salta! ¡Salta! ¡Wow! ¡Estoy haciendo genial! ¡Salta! ¡Salta! ¡Lo voy a conseguir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo voy a conseguir! ¡Cinco! ¡Han aguantado cinco! ¡Hemos ganado! ¡Toma! ¡Es hora de tirar de la piñata! ¡No! ¡No! ¡No hay nada! ¡Han! ¡Le toca a ti, Ben! ¡No hay nada, Ben! ¡No hay nada! ¡Me toca a Ginger! ¡Tampoco hay nada, Ginger! ¡Le toca a Ángela! ¡Wow! ¡Empieza a llover! ¡Ángela ha conseguido que llueva! ¡Es un milagro! ¡Tiremos de nuevo de la piñata! ¡Vamos! ¡Ángela! ¡No! ¡No hay nada, Ángela! ¡Le toca a Hank! ¡No! ¡No! ¡El OVNI! ¡El OVNI! ¡Ha vuelto a con Hank! ¡No! ¡Los aliens! ¡Los aliens del área 51! ¡Vuelven a con Hank! ¡Pero dos malos de vuelto! ¡Oh! ¡Qué feliz de esto! ¡Vamos! ¡Otra vez la piñata! ¡Tire, Ángela! ¡Oh! ¡No cae nada! ¡Y el Tocatón! ¡No! ¡No, tonto! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Debo ver a Tom! ¡Debo ver a Tom! ¡Los aliens se han cogido a Tom! ¡Los han absorbido! ¡Los aliens a Tom! ¡No! ¡Menos mal que la han devuelto! ¡Menos mal que la han devuelto! ¡Y tenemos un viaje! ¡Vámonos de viaje, chicos! ¡Ponelas! ¡Ponelas! ¡Pimientos! ¡Que no tenía pimientos! ¡Y el suelo verde! ¡No lo tengo! ¡No! ¡Buah! ¡Queda guapísimo! ¡Queda guapísimo! Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de MyTakingToon y sus amigos Ángela y Tom ya son novios, duermen juntos y nos vemos aquí en el día 83. ¡Un saludo amigos! ¡Un saludo amigos!